Música Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos sentados a la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu. En esta iglesia se moverá, en esta iglesia se moverá, en esta iglesia se moverá. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesús. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba Dios. Lloverá, 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 fuego celestial. Lloverá, lloverá, fuego celestial. Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, ese fuego celestial. En esta reunión Cristo está, y la prometido está. Donde dos o tres, en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, y la prometido está. Donde dos o tres, en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. ¡Gracias! El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Hablaremos nuevas lenguas Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Hablaremos nuevas lenguas Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Y el sol se paró Y este gozo Solamente Dios Me lo pudo dar Y como el me lo dio El mundo no me lo puede quitar ¡Aleluya! El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y el gozo que siento yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Hablaremos nuevas lenguas Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a cantar Hablaremos nuevas lenguas El día soló Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró El día soló Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar El que no esté preparado Aquí se quedará Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar El que no esté preparado Aquí se quedará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar El que no esté preparado El que no esté preparado El que no esté preparado Aquí se quedará Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar El que no esté preparado Aquí se quedará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Y de las trompetas ¡Gracias! Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar El que no esté preparado, aquí se quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar El que no esté preparado, aquí se quedará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar El que no esté preparado, aquí se quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar El que no esté preparado, aquí se quedará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, 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 mi alma volará Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo lo leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mías son Las promesas del Señor mías son Las promesas del Señor mías son En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mías son Las promesas del Señor mías son Las promesas del Señor mías son En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mías son Las promesas del Señor mías son ¡Gracias! Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? ¡Alábale, porque Él vive! Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar Aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Aleluya al Señor Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya a nuestro Dios Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Y donde lo busques, en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Y donde lo busques, en el cielo, en la mar, donde quiere estar nuestro Dios Poderoso y majestuoso, aleluya Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya a nuestro Dios Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Y ahí lo encontrarás Y ahí lo encontrarás, donde lo buscas, ahí está nuestro Dios, donde quiera Amén Vamos a sentir el mundo de alegría Vamos a hablar y nunca desmayar Vamos a hablar de Cristo cada día Y con Jesús el mundo entero transformar Vamos a sentir el mundo de alegría Vamos a hablar y nunca desmayar Vamos a hablar de Cristo cada día Y con Jesús el mundo entero transformar Vamos a sentir el mundo de alegría Vamos a sentir el mundo de alegría Vamos a hablar y nunca desmayar Vamos a hablar de Cristo cada día Y con Jesús el mundo entero transformar Vamos a sentir el mundo de alegría Vamos a hablar y nunca desmayar Vamos a hablar de Cristo cada día Vamos a sentir el mundo de alegría Y con Jesús el mundo entero transformar Y con Jesús el mundo entero transformar Gracias por ver el video Gracias por ver el video